Hemos consensuado con Rosita que si no se puede transmitir ahora, vamos a hacerlo con la pregunta que lanzó Rosita, que ahora voy a repetir, y la voy a desarrollar yo. ¿Es posible que sea donde yo estoy? Y retomamos, y para los que vean este video de cero, estamos hablando de la compulsión a escuchar. Ruth, desde Sitches, España, pidió si podía explicar un poquito más esto que presentamos en TikTok como un pedacitito de una conferencia de hace tiempo ya. La compulsión a escuchar tiene que ver con un estilo de comunicación, un modo, una disposición, y no siempre la persona se da cuenta de que eso le complica la vida, le empobrece la vida. Y si no es a nosotros que nos sucede, si estamos dialogando con alguien y vemos que está en ese lugar, tenemos herramientas, recursos para ayudarlo, ayudar al que padece la compulsión a escuchar. Pero primero quiero describir cómo es la compulsión a escuchar. Obviamente no estoy hablando de la persona que sabe escuchar, sabe preguntar, sabe tomar su tiempo para poder expresarse. Y entrega la palabra otra vez. Y una conversación es eso, es una danza, en que las personas vamos y venimos, vamos y venimos. Y en ese invenir sucede algo maravilloso que es, si sucede, la mutua escucha, el diálogo. Es decir, el diálogo es que compartimos conocimiento. Pero suelo recordar una expresión de cuando hace 20 años tomé una formación para enseñar online. Yo pensé que todo el mundo lo sabía y no sabía que no, que era ni siquiera todavía una tendencia. Y en esa formación de educación a distancia decía, si yo tengo una moneda y tú tienes una moneda, ambos tenemos solo una moneda. Pero si yo te doy mi moneda y me das mi moneda y vamos haciendo ese juego, ambos tendremos dos monedas. Si te doy mi pensamiento y me das tu pensamiento, ambos tendremos dos pensamientos. Y diría yo que hasta tres o cuatro, porque cuando estás fértil va creciendo la comunicación. Y esto es muy notable, por ejemplo, en amistades o en parejas que tienen muchos años de vínculo. Siempre hay algo nuevo por decir. O sea que no se remiten solamente a recordar, a repetir, sino que sucede otra cosa mucho más profunda, que es lo nuevo que emerge. Está viendo un retorno, Rosita, en este momento yo conozco mucho el retorno. Bueno, de modo entonces, ¿qué? ¿Qué pasa si me pasa? ¿Qué pasa si al otro le sucede? Mi alumno, mi paciente, un ser querido con quien estoy conversando. La convulsión a escuchar es una convulsión en donde la persona que la padece se refugia, como si fuese ese su rol. Es distinto que esa sea nuestra profesión. A lo mejor alguien trabaja como psicoterapeuta y su trabajo es fundamentalmente escuchar, preguntar, volver a preguntar, volver a escuchar. Sin embargo, tengo que decir que haciendo docencia desde hace tantos años, prevengo al respecto del terapeuta que solamente escucha. Y la actitud de ajá, 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 y anotar. Como a veces vemos en las películas o en las series donde aparece el psicólogo y lo que hay es una persona que alguna vez en alguna sesión dice algo, interpreta algo, da una devolución, decimos. En verdad, como paciente, yo siendo paciente, lo que más me ha servido y me sirve es hacer terapias donde el terapeuta también cuenta algo. Cuenta algo que leyó, cuenta un cuento, cuenta una anécdota personal, cuenta algo que le contaron, que vio, que vivió y que le puede servir al otro. Y eso se vuelve entrañable porque se vuelve también un modelo de comunicación. Me gustaría hablar con el resto de la gente como hablo con mi terapeuta y empiezo a darme cuenta de que tengo otros recursos. Entonces, a veces se creen que el escuchador tiene la deformación profesional de solo escuchar y decir ajá, o no decirlo o algo parecido. Pero otras veces, alguien que es así eligió una profesión de escucha y un estilo de trabajo en donde solamente va a escuchar y decir algo cada tanto. La psicología se está yendo de ese modelo de interpretar meramente, de quedarse callado el terapeuta. Entonces, hecha esta salvedad para todos nosotros, los terapeutas o no. La compulsión a escuchar en qué consiste consiste en el arte insano de hacer todo lo posible para que sea el otro el que tiene el micrófono en una conversación. Entonces, hay una actitud que ahora me estoy viendo a mí mismo y me veo que inclino el cuenso hacia un lado y hacia el otro sin querer. Las personas auditivas proponen a tener esta postura corporal. Entonces, hay una cabeza inclinada, o sea, aquí está el eje, en vez de ser más visuales o más senestésicos, kinestésicos, más corporales. La persona auditiva tiene un estilo en donde la cabeza se inclina de distintos modos y eso también nos da un diseño. Esto lo describe la programación neurolingüística, entre algunas herramientas que me parecen valiosas. Entonces, el escuchador compulsivo lo que hace es silenciarse. Parece que interactúa, pero no está interactuando. Es un modo de autoengaño. Posiblemente el otro se quede contento porque pudo expresarse. Qué persona interesante que es Ruth. Ruth, hace unas preguntas buenísimas. Yo no me había preguntado lo que Ruth me preguntó en la conversación. Pero lo que a Ruth le está pasando es que cuando esa conversación terminó, estuvo ella sola, desaparecida por propio medio. O sea que muteó. Hoy en día que se usa esto en los Zoom, mutear significa cerrar el micrófono. Se muteó a sí misma. Yo fui así, yo fui así como terapeuta, fui así como hija, fui así en todos los problemas de mi vida. Y en cualquier conversación circunstancial de sala de espera o de tener sentada a alguien al lado en un viaje, mi talento era que el otro hablase. Y me di cuenta de que yo me defendía. Me defendía de contar mis propios dramas, mis propias historias. Me defendía de ser juzgada por el otro. Me defendía de mi inseguridad y ponerla bajo el tapete, sobre el tapete. Vale el lapsus. Entonces, es un modo de defenderse, de claustrarse, de protegerse. Pero Ruth lo describe como una epidemia de las mujeres de su familia. Posiblemente, muchas personas que tienen esta dificultad en la compulsión van a mutearse, existe una sobreadaptación. O sea que adaptarse es saludable. Recién estuvimos resolviendo problemas tecnológicos. Entonces, bueno, nos fuimos adaptando a eso y vamos viendo. Bueno, empezamos de nuevo. Bueno, subimos una parte. Bueno, subimos todo. Nos vamos adaptando y eso es parte de la inteligencia emocional. Pero sobreadaptarse nunca lo es. Uno termina, digamos, uno se adapta al frío del otro. Porque le gusta el aire acondicionado, pero no trae abrigo. Entonces, para no decir que tiene frío, empieza a cruzarse brazos. Y está escuchando, pero además está haciendo así, de pronto hace así, para que un brazo caliente al otro. En vez de decir, ¿podrá bajar un poquito el aire acondicionado? No puede hacer eso, no puede hacer eso. Entonces, lo que hace es generarse. Obsérvenme un momentito, los que no estén en Spotify, que es solo audio. Y lo que encontramos es una persona que va a terminar con mucho dolor. Porque esto es toda contracturada por adaptarme a que al otro le gusta frío. Entonces, bueno, busquemos un 25 grados, un 28 grados. Entonces, busquemos cómo estar un poco en un poco, encendemos y apagamos. Así como lo que acabo de decir, sería una conversación. Esa conversación permite que nos intercambiemos universos. Y eso es maravilloso. Si se puede conversar, de lo más hermoso que hay en la vida. Conversar. Pero hace falta que las dos partes se expresen en el caso de que sean dos. Rosita, tengo cositas anotadas, pero te pido a vos, por favor. Sí, te iba a proponer esta contraposición. Muchas personas en un auditorio, de cualquier índole, o sea que puede ser una conferencia, una obra de teatro, lo que fuere, ¿no? Versus personas dialogando, esto dicho, digamos, entre un signo de pregunta, ¿cómo pueden comprender, o cómo pueden comprenderse cuando solo uno tiene y sostiene su propia palabra sin permitir que el otro intervenga? Claro. Cuando el escuchador ya empieza a calentar los motores, y empieza a decir, ah, yo quiero salir de esto, que está hablando Virginia, no quiero eso. Ahora ya está, ya me di cuenta, no quiero eso. Vamos a hablar de la persona que dice, no quiero más esto, ¿cómo se hace, Virginia? Rosita, ¿cómo se hace? Y después vamos a hablar de la persona que se da cuenta de que a alguien que le importa está en esa trampa. ¿Cómo ayudarlo? En la conversación, no estoy hablando de terapia necesariamente. En relación a lo primero, lo que hace falta es ir entrenando, el volverse presente. Recién decía, la persona está desaparecida, se ha autodesaparecido. Entonces, volvemos a aparecer y a ocupar nuestro espacio en una conversación. Primero, si quieren, anoten, esto es como si fuera una clase, diría eso. Anoten, primero, pondría una diapos. Se siente el cuerpo y la postura física. Yo existo, y existo en un cuerpo. Y tengo necesidades, respirar, hidratar, pero también tengo necesidades de comunicarme. Entonces, primero me doy existencia. La existencia empieza por sentir la silla, el cuerpo físico, si tengo frío o calor. El escuchador también con frecuencia hace esto que voy a describir para los que tienen audio solamente. Con frecuencia empezamos a ir hacia el otro, hacia abajo, y nos vamos agachando, y nos vamos apoyando en nuestro regazo, y terminamos deglutidos por la situación, y desaparecimos otra vez. Entonces, cuando empiezo a entrenarme, me doy cuenta, y lo que hago es estirarme, me pongo así, estiro un poquito los brazos, tomo un poquito de agua, existo, existo. Pero no estoy volcándome y derrotándome al lado del otro, en frente del otro, sino que puedo cambiar la postura. Pero siempre lo mejor es la espalda derecha. Como se me dice en meditación, es una postura digna. Entonces, a medida que voy existiendo, y me siento persona, y no un desaparecida, una desaparecida, un ente, un fantasma, un espíritu, tengo un cuerpo, tengo cosas mías que me gustaría compartir. Entonces, a veces, simplemente, en algún silencio respetuoso, si el otro se da cuenta de que estamos conversando, decimos, ¿sabes qué? A mí me pasa esto u otro. Entonces, aprendemos a encontrar el silencio de la respiración del otro. Y en vez de hacerlo, de siempre, ¿qué hace el escuchador? ¿Qué hace el escuchador en ese silencio? Una pregunta interesante. ¿Tus papás de dónde eran? Esto que decías de tu abuelo hace un ratito. O sea, escuchó todo, lo hiló, lo evanó, y pregunta algo. Ah, mi abuelo era extraordinario. Mi abuelo vino de tal lugar y trabajaba en esto, y tenía un humo. Y ahí habló del abuelo. Y cuando vuelve a haber un silencio, en vez de decir, uy, qué distinto de los polacos. Ustedes los tanos son tan expresivos, y los polacos se meten para adentro. Mis abuelos eran polacos, por parte de padre y por parte de madre. Entonces, uno dice, ah, sí, no sabía. Por parte de padre, mi abuela también había nacido. Y uno empieza a conocerse recíprocamente. Entonces, cuidado. Si uno es preguntador, tiene que saber que el espacio en que una persona que no padece de esto lo llenaría con algo propio, hace la pregunta. Entonces, interactuó. El otro se sintió encantado porque pregunta aquello que es copado, que es interesante. Sabe hacer preguntas, pero no nos tenemos que engañar. Tenemos que saber que seguimos desaparecidos en la pregunta o en un rol que a lo mejor no corresponde, que es ser solamente escuchador. Solamente escuchador. Cuando el escuchador, perdón, el escuchador compulsivo, empieza entonces, ahí ya vamos ganando. Tengo la instancia y hago mi colaboración que no sea que el otro siga hablando. Entonces, lo que hago es, si el otro no para, suelo contar que mi mamá, que es muy conversadora y le gusta expresarse, sabe escuchar también. Y cuando tiene enfrente a alguien que habla, y habla, y habla, y dice, espera, ahora me toca a mí. O sea, no hace falta pelearse. Es simplemente eso. Ahora me toca a mí. Rosita, me viene la idea de estar en grupos pequeños, trabajando, por ejemplo, generando un retiro, lo que sea, intercambio de ideas. Y en un grupo pequeño, de 5, de 10, hay un objeto, me gustó mucho usar un muñequito de felpa, de peluche, y el que tenía ese muñequito, que no me acuerdo cómo se llamaba, que no era mío, se lo pasaba al que lo pidiera. Y el que tenía eso, tenía monopolio de la palabra. Pero se sabía que no podía estar con eso todo el tiempo, porque el muñequito atestiguaba que estoy teniendo demasiado en las manos. Y como se dice en Argentina, pasa el mate. Pasa el mate. O sea, no se puede seguir hablando y tener el mate en la mano. Hay que devolverlo al cebador. Y esto implica, tu parte de la conversación terminó. Así que, das la última chupadita al mate y lo devolvés. El mate es un sistema conversacional, o permite un sistema conversacional interesante. Pero el que se va, ¿sabés qué consecuencia es el escuchador? Yo sé vos, yo sé vos, dice. ¿Por qué? Porque no tengo que hablar. Entonces, eso. No sé si querés decir algo sobre esto, Rosita. Sí. Digamos que cuando uno empieza a interiorizarse un poco en lo que significa, ¿no es cierto?, el esquema de la comunicación, sabemos que siempre hay muchos factores que impiden que entre dos personas exista un diálogo, dos o más personas, y que la otra persona, digamos, el receptor, comprenda de qué se trata lo que quiere decirle el emisor. O sea, son diferentes cuestiones y muchas tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Es decir, con factores psicológicos, a eso me refiero. Correcto. Entonces vos podés estar tranquilamente frente a una persona, haciendo como que escuchás, y cuando terminó de hablar, le preguntaste, ¿me comprendiste? A ver... No, no, perdón. ¿Qué dijiste? O sea, estaba en otro mundo. Estaba en otro mundo, con frecuencia es un mundo en donde espera la pausa, el no escuchador compulsivo, espera la pausa para poder volver a hablar, de modo tal que no está escuchando, está pensando en lo que va a decir. Una conversación eficaz requiere que los dos sean escuchadores no compulsivos. O sea, me vuelvo un recipiente, como esta taza, me vuelvo un recipiente, de recipientes te recibo, te recibo. Y hay un modo, si quieren practicar esto con personas que tengan actitud como para desarrollar esto, de la buena conversación, un modo muy eficaz es, aunque sea tomarlo uno, me habló Rosita, es complejo lo que me habló, te escuché, pero yo quiero estar segura de que te escuché. Lo que yo entendí, Ro, es que lo que vos decís es que te sentís que te pasa esto, esto, y cuando te pasa esto vos reaccionás de esta manera. ¿Es esto lo que me quisiste decir? Eso se me llama espejar. Entonces, al otro le da, no, no es lo que te quise decir. Es lo que dije, pero no era eso lo que quería decir. Lo que me pasa cuando me pasara, hago B, pero después hago C. Entonces, este retoque de la comunicación se vuelve maravilloso. Y en la conversación, para poder hacer esto, fíjate, uno propende decir algo con lo que cerraste recién. ¿Me comprendés? Los profesores dicen, ¿se entiende? Y la expresión que es puente, porque una conversación de dos, para hacerlo sencillo, requiere de ese puente, es, no sé si me expliqué. No sé si me expliqué. Entonces, ese es yo, ¿me expliqué? ¿me explico bien? y el otro va acostumbrándose a que va a tener que prestar atención, porque yo le voy a preguntar, ¿te pasa algo parecido? O sea, vamos generando fuentes para que el otro también exprese en la misma dirección y me escuche, y me escuche. No sé si lo que, por ejemplo, como yo te suelo preguntar, no sé si de lo que te dije, hay algo que te nazca decirme, te recibo, me interesa, me interesa tu opinión. Entonces, el otro se acostumbra a que escuchar es importante, a que después de eso va a ser escuchado. Y ahí empieza a pasar algo muy sorprendente, porque cuando eso termina, se se crea una sustancia en el cerebro que es la oxitocina, que es lo que nos hace pertencernos uno al otro. Puede ser algo totalmente circunstancial como un viaje en un transporte público, pero ahí sucedió algo, sucedió algo profundo. Y otra sustancia que se segrega es serotonina, que es la neurohormona de la felicidad. No es la del placer, veramente, sino que no se siente pleno, pero qué conversación más interesante. Y la siente el que antes se escuchaba conclusivamente, y la siente también el otro, porque se tendió un puente, porque sucedió algo, y no nuevamente, yo diría entre las necesidades después de las básicas de agua y alimento, las necesidades básicas afectivas, una de las principales es ser escuchado, ser escuchado, ser comprendido, darse a entender y que el otro nos dé a entender que nos entendió. y comprender es una gran palabra también, comprender es como yo estoy en la calle de Santiago del Estero entre Tucumán y San Luis, y del otro lado está La Pampa, estoy en esa manzana, está comprendida por eso, comprender es abarcar, eso es lo que significa, comprender es abarcar como lo que acabo de decir, si yo pude comprender al otro, siento que lo abarqué y me lo quedo, pero el que fue comprendido tiene una sensación tan hermosa, entonces, ¿de dónde sabe que es comprendido? Por esta cosa despejarnos, quien tenga ganas de poner estas cosas en práctica, si la lleva a la vida cotidiana, inclusive a los roles que uno tenga laborales, poder preguntar al otro, fui clara, esto es otra manera, son impresiones, fui clara, me podés decir, me parece que fui medio enredada, me podés decir cómo lo ves y lo que te digo, y ahí sucede algo interesantísimo que es que a mí me importa lo que tengas para decir sobre lo que dije, y sobre lo que dijiste me va a importar expresarte lo, mi parecer que no es una opinión devastadora ni una interpretación fuera de lugar, me gustaría ir por el poquito tiempo que tenemos, si estás de acuerdo, a lo que significa si nosotros somos los que hablamos o mucho o lo suficiente, pero estamos ante alguien que es muy calladito y tiene compulsión a escuchar, es decir, que refrena lo que hubiera dicho. ¿Querés ir a eso o preferirías agregar algo? ¿Vamos allí? No, no, por ahora no. Bárbaro. Cuando yo estoy ante alguien que no sabe expresarse, que no sabe que tiene permiso siquiera a eso, la maravillosa, el maravilloso grafismo va a salir al revés, ¿no? A ver si puedo hacerlo al revés. Este grafismo, sí, ahí está, ahí lo se veía. Este grafismo, para arriba y para abajo, en español lo tenemos de los dos, empieza y termina y nos permite darnos cuenta. Este es el de inicio, ¿no es cierto? Es como que uno fuese el puntito, pero tiene un gancho, como si se hubiese subvertido algo y lo quiero encontrar, lo quiero sacar a la superficie. Imaginemos, no sé, que se nos cayó algo de valor, lo enganchamos y lo traemos a la superficie. Preguntar, entonces, es tener ese gancho amable, no un anzuelo, es un gancho amable y cuando cierra la pregunta en el español, que en inglés y en otros idiomas solamente está este signo, seguimos estando ahí, somos el puntito, pero preguntamos hacia arriba, hacia lo alto, tratamos de tener inspiración, tratamos de tener algo que baje desde algo superior, si se quiere, inclusive desde nuestra propia interioridad. preguntar, entonces, puede significar algo que no sea la indiscreción. Mejoré ahora algunas preguntas que he visto en algunas entrevistas últimamente y algunas han sido muy indiscretas. La pregunta apropiada es la que no va a vulnerar la intimidad del otro. Entonces, al escuchador compulsivo, yo hago un alto y le pregunto, puede ser algo totalmente distinto de lo que veníamos conversando, ¿qué te gustaba hacer cuando eras chica? Por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le gusta contar eso? ¿Recordar tus sueños? Contame algún sueño, contame algo de vos, contame, ¿qué te gustaría compartir? O sea, le tiendo el puente, le doy, le recuerdo que tiene el derecho a expresarse y que me importa, me importa. Entonces, mi pregunta es el puente inicial hacia la persona que no logra expresarse y que es compulsiva a escuchar. Inclusive, uno puede invitarle, ¿hay algo que te gustaría preguntarle? ¿hay algo que te gustaría saber de mí? Después vos me contás de vos. Entonces, a lo mejor la persona dice, uy, le voy a preguntar sobre esto porque a mí después no me va a dar pudor hablar sobre eso. Es decir, vamos tendiendo puentes para que el otro se sienta cómodo sin ser intimidantes en nuestra pregunta. La vamos ayudando a la persona a recordar que tiene derecho a expresarse. Maldonarse a uno mismo preso nunca es una buena estrategia de vida. La mayoría de las cosas, Rosita, que son buenas empiezan, inclusive en la alimentación, podemos estar sobredosificados de vitaminas, por ejemplo. Escuchar es maravilloso, escuchar de más, no. Escuchar de más, no. Nada que sea de más está bueno. Nada que sea de más, ninguna cosa, ni siquiera lo bueno de más. Ayudar de más, dar de más, renunciar de más. Escuchar de más no está bueno. Terminaría diciendo, Rosita, que quien tiene la compulsión a escuchar y no expresa, se vuelve a casa o donde sea que esté, y si esto lo repite varias veces al día, se vuelve a casa indigestado, indigestado emocionalmente de todo lo que sintió, pero no lo dijo, de sus propios recuerdos, que no enunció, de historias que hubiera sido hermoso compartir, pero que no contó. Terminaría diciendo que hace, en el mes de diciembre, tuve una conversación con alguien que vive en un país totalmente desconocido para la mayoría de nosotros, en Europa, en un país de los que nunca se habla, no conocía, nunca hablé con esta persona, es alguien que me iba a hacer una entrevista y le habían pasado cosas muy importantes que impidieron esta entrevista y me pareció necesario hablar con esta persona sobre lo que le había pasado y me gustaría esto que nos encontremos humanamente, la entrevista vendrá cuando sea, pero te pasaron muchas cosas y cuando me las contó yo escuché, pregunté, pero me di cuenta porque me escuchaba, ese es el otro punto, te escucho y me escucho y me escuché que lo bueno era que yo dijera para que no quedara tan al descubierto que eso le había pasado a esta persona, ese sufrimiento, poder decirle que a mí me pasó algo similar y darle dos datos de mi vida muy dolorosos para mí, pero a partir de ahí el otro cambió de postura, dejó de contar algo que era embarazoso para sí y sintió que al otro le había pasado lo mismo y la otra era yo, entonces me parece que esas cosas, esto del escucharse mientras uno escucha, va permitiendo que cuando uno se quiso acordar no está practicando nada, simplemente sucedió en forma espontánea y empieza a ser una herramienta que vamos ocupándola con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos o en la fila hacia el subterráneo, hacia el metro. Redondez vos, Rosita, por favor, mirá cuántas cositas hay para practicar, gracias por tu pregunta. Quiero agradecer a las personas que siempre se enganchan con las propuestas que se hacen a través de la columna, de hecho, antes, siempre hay personas que me dejan algunos comentarios y por esa razón quiero agradecerlo, incluso hasta aquellas que creen que si simplemente prestan oídos, después tienen que terminar resolviéndole la vida a todos aquellos a quienes le has prestado el oído, ¿no es cierto? Pero quiero finalizar con una preciosa frase que encuentro acá que dice, preciosa en el sentido de valiosa, ¿no? Quien no te quiere oír, quien no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritas, quien te quiere entender, te entiende, incluso si no hablas. Maravilloso. Maravilloso. Cuando la comunicación se produjo, leemos cuerpo, leemos todos de voz, leemos miradas, leemos gestos, por supuesto, y eso es parte importantísima de la comunicación, poder darnos cuenta inclusive, escuchamos que hizo silencio el otro, o sea, que estaba desplegando algo, pero de pronto se detuvo, y ese silencio yo no lo lleno con nada, porque a lo mejor el otro se emocionó, porque a lo mejor el otro perdió el hilo, le doy ese silencio, en vez de llenarlo yo. Es hermoso conversar con alguien de verdad, es hermoso, ir encontrando el tema en común, es hermoso. Y me hiciste acordar que quien traece el drama del escuchador compulsivo, siente que necesita, con frecuencia siente que necesita darle una solución al otro, ofrecerle un consejo, ofrecerle, no sé, conseguirle trabajo, conseguirle un pasaporte porque no puede sacar un pasaporte para ir a no sé dónde, entonces tengo un sobrino que trabaja en no sé dónde, no, escuchar es escuchar, ofrecer consuelo, ni siquiera es eso. En estos días que pasaron algunas cosas difíciles para resolver en mi vida personal, un amigo me ofreció ideas y consuelo, y un video de personas que habían superado grandes dificultades y la verdad yo me he dado cuenta y se lo dije que me sirvió mucho más lo que me dijo otra amiga que dijo pero qué barbaridad, no hay vacaciones en que vos puedas descansar, lo siento, qué porquería, otra vez con cosas para resolver en vez de descansar, y eso simple que no fue un consuelo, que no fue el video de alguien que ha superado el drama de no sé qué, que fue simplemente lo espontáneo, cuánto precisamos que el otro los valide simplemente sin aspirar ella a resolverme nada, por ejemplo. Entonces, saber escuchar también es eso y el drama del escuchador compulsivo va a significar, si quieren trabajarlo, retener, reemplazar el consejo y todo esto de lo que estaba recién mencionando, sobre lo que estaba mencionando, por expresarse uno, expresarse uno, y ver si el otro nos da espacio, y si el otro no nos escucha y no nos da espacio, eso que decía la frase que compartiste, a lo mejor nos quedamos siendo meramente escuchantes o nos vamos yendo chau chau de ese vehículo. Gracias Rosita, gracias a vos Virginia, los ciento y pico que están aquí y los que escuchen esto en diferido, por favor, compartan la situación personal, si decidió algo en particular de esto, lo que les pasa practicando, sea en TikTok, bueno, esto no se sube en TikTok, se sube a YouTube y se sube a, ahora queda subido en Instagram en un ratito nomás. De paso, recordarles también que los que quieran ir proponiendo algún tema en particular es más 54 9 23 23 52 64 97. Perfecto. Y breve, perfecto. Brevedad, por favor. Brevedad, por favor, por y por escrito. Les cuento a todos que, más allá de todo esto, estamos preparando el ciclo lectivo del 2024, así que prontito en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires va a estar compartida la información, no solo para quienes sean psicólogos, hay actividades que son para cualquier persona que quiera este tipo de herramientas para la vida cotidiana o para cualquier profesión a la que se dediquen. Así que bueno, siempre serán bienvenidos, y por hoy, gracias Mario Luis Gawel que evita el sonido para Spotify, ahí están todas las columnas, todas, todísimas, y Dante Rodríguez la traga así y que lo sube a YouTube. Les dejo un abrazo grandísimo. Rosita, te quiero, hasta la próxima. Gracias. También, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.